El norte de Santander es una región especial porque durante más de 50 años ha tenido la presencia de los actores de la violencia. Aquí es el departamento en donde hay una amplia región, la región del Catatumbo, que corresponde al 40% del área del departamento que tiene presencia de grupos subversivos. Aquí está el Ejército de Liberación Nacional, aquí está el antiguo EPL, ahora llevado a los pelusos, aquí está la FAP y aquí están también las bandas narcotráficantes y sumémosle la diligencia común. Todo en la misma región, una región montañosa que permite precisamente reaccionar estos grupos, una región con diversidad de climas que permite que ahí crezca y nazca la coca, una región que tiene límites, con Venezuela y una frontera en donde la delincuencia y la subversión se mueven y se les hace más insuaccionar. Y una región que a través de la historia ha sido olvidada, no ha tenido inversión y las brechas que hay en materia social son muy amplias comparadas con otras regiones del país. Una región con falta de vías, con falta de inversión en infraestructura, en materia educativa, en materia de salud y que efectivamente hace que no haya mucha esperanza en sus habitantes. Por eso, hoy cuando se da un primer paso, en donde se logra un acuerdo con uno de los actores, como es la FAP, en donde un grupo de esos guerrilleros, que pueden ser 600 o 1.000, se van a congregar en una sola veredad transitoria, como lo es la vereda Cañavilla, el municipio de Tibú, pues hoy precisamente ya tenemos la posibilidad de silenciar los fusiles y de lograr esa primera tarea. Pero para el norte de Santander esto es fundamental, porque hay otras regiones del país donde solamente están las FARC y donde este acuerdo permitirá entonces que ellos puedan entregar sus armas, que puedan revivirse y dedicarse a otras actividades. Y permitirá entonces que los recursos y el esfuerzo militar que hay en esas zonas venga también a ayudar a la lucha contra los actores que todavía quedan aquí en el norte de Santander. Pero vendrán con su cumplimiento, vendrán la posibilidad de unos recursos significativos e importantes para cerrar esas brechas que les he hablado, para poder mejorar en cada una de las escuelas y polémicos en infraestructura educativa, para poder mejorar los hospitales y los centros de salud, para avanzar en la red terciaria que hace Santa Falta, por ejemplo los 600 kilómetros de red terciaria de Tibú, los 350 kilómetros de red terciaria de Tano, y así sucesivamente en la zona de Catatumbo y en los municipios de la provincia de Ocaña en donde ha habido presencia subversiva y actores de conflicto armado. Para poder lograr que esos recursos también sean aplicados a la productividad, que tengamos un verdadero desarrollo en la sustitución de cultivos, que dejemos de cultivar coca, cerca de 30 mil hectáreas que hay en el departamento y voluntariamente la gente con proyectos productivos de medianos, de cortos, de largo plazo, tenga la posibilidad de una esperanza para sus familias y empiecen ellos mismos a hacer la sustitución. Que tengamos entonces ese desarrollo productivo con canales de comercialización, con centro de acopio, con disponibilidad de agua a través de pozos, de receptores, de distritos de riesgo, que haya esos recursos también para la cultura, para el deporte, para la recreación y obviamente el acompañamiento social y psicosocial que se debe dar a todas esas comunidades que ya en muchos casos han perdido la esperanza, pero en los cuales juego para ver en fundamental la iglesia porque tiene la gran oportunidad y feliz de llegar a cada uno de los sectores a través de todos sus miembros y poder llevar ese pensamiento y ese acompañamiento social que tanta patria nos hace. Nosotros creemos y estamos convencidos que dimos un mandato por la paz, que el presidente está cumpliendo al país al lograr este acuerdo y que es una tarea no solamente del gobierno nacional, sino de todos poder lograr que se traduzca realmente no solamente en la paz, sino en el progreso y en el desarrollo de la región. Aquí no estamos presionados por el gobierno nacional. Aquí estamos convencidos que esa es la salida, pero que como todo tendrá sus tropiezos hay que trabajarla entre todos. Aquí estamos elaborando una bandera para acompañar un desarrollo de materia de paz hacia una región y en eso estaremos trabajando. Yo resalto esta convocatoria que hace la pastoralidad social, esa presencia que tienen los negociadores que van a empezar ese trabajo pedagógico para ir resolviendo las dudas que existen sobre los acuerdos, para ir avanzando específicamente en lograr esa reconciliación. Hoy nos corresponde también una gran tarea, una gran concentración, una gran manifestación que realizaremos en la Plaza Gardera después de las 4 de la tarde, donde alcaldía, gobernación, trabajando en equipo, le damos sí al pericito y sí a la paz. Aquí hay que trabajar no solamente para todo el club, aquí hay que trabajar para todo el conflicto que se va a demorar a largo plazo en una visión de 20 años, que tendrán las acciones inmediatas y de respuesta rápida en dos años y que en los próximos 8 años tendrán las posibilidades de consolidarse en cada una de las regiones. Nos queda realmente una tarea fuerte en el norte de San Martín, el ELN, los pelusos, las bandas narcotraficantes, pero aquí se tiren con la tarea para poder lograr ese sueño que tenemos, un norte de San Martín, el progreso, el paz y con alta productividad. Por eso damos la bienvenida a todos quienes van a intervenir en este foro, les deseamos éxitos en el mismo, resaltamos la labor de la pastoral social, la acompañamos y la hacemos equipo para lograr la paz. Toda la información en AgendaAlDía.